Ladrona Ladrona, así te llaman Los que te amaron Ladrona, del mismo modo Te digo yo Ladrona, con tus encantos Ya me has robado Toda mi alma, toda mi vida Y el corazón Yo pienso que tu cariño Me pertenece Y si te olvidas de mi cariño Pobre de mí La muerte, aunque quisiera seguir viviendo Me llevaría Porque no puedo Vivir sin ti Tú bien comprendes que yo te quiero Con toda el alma Es imposible Seguir viviendo Sin tu calor Ladrona Que me has robado Mi sentimiento Ladrona de besos Ladrona de amor Tú bien comprendes que yo te quiero Con toda mi alma Es imposible Es imposible Seguir viviendo Sin tu calor Ladrona de besos Ladrona de amor Ladrona de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!